¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al Mundo de Camila! Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Y ya tú me estás siguiendo en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo y dale que todos los meses tenemos tremendos concursos ¡Dale! ¡Participa! ¡Que la suerte es loca y a cualquiera le toca! Y lo único, único que hay que hacer para estar participando en todos mis concursos es estar suscrito al canal, comentar aquí abajito por qué artículo está participando y seguirme en todas mis redes sociales ¡Ah! Y repartir, compartir este video por el mundo entero Y bueno, hoy les tengo uno de esos videitos que a ustedes les gusta mucho, mucho, mucho donde enseñamos mis compras la pacotilla, haul, abriendo cajitas y este en especial va a ser de Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Así que manos a la obra ¡Vamos a empezar! Derecha o izquierda Derecha o izquierda ¡Empezamos con esta! Ya nada más de tocar la bolsita esto está súper, súper rico Una de las cosas que más me gusta de Dolce & Gabbana es los empaques ¡Oye! ¡No dan ganas de botarlo! Y miren qué preciosa está esta cartera ¡Es lo más hermosa que yo he visto! Miren qué linda, rosada por atrás Se las voy a mostrar más cerquita Espérate, por aquí atrás es justo rosa y está llena de escarchita mis amores Miren para adelante Escachita puro y dice Fashion Devotion Una vez que la abres, mira Aquí hay muchísimo, muchísimo espacio Pushi, no me puedes decir que ahí no hay espacio Siempre dicen lo mismo y nunca hay espacio Ahí no cabe nada, señora Lo mejor de esta cartera es que la puedes llevar Tanto así Miren qué chula La puedes llevar así como un sobre O la puedes llevar con su tirita dorada La voy a estar usando con un sobre Porque es que la tirita, no sé Creo que me va a quedar muy abajo Yo la voy a usar así como un sobre Y me lo vamos a seguir con esta caja que está por acá Este tipo de caja ya ustedes la han visto antes en el canal Así que vamos a ver qué hay en esta caja No me acuerdo Mis amores Estos son los zapatos de Pushi Pushi los está viendo con primera vez ¿Te gustan Pushi? Se parecen mucho a los de brillitos míos ¿Se acuerdan? Los que yo estuve enseñando en el otro corte de noche Los que eran llenos de brillitos Miren qué lindos los tenis de Pushi Eso sí Que esto lo rayé yo Made in Italy Amores ¿Se puede ver ahí? Estos zapatos son tan cómodos Yo les digo que son como una media A mí me encanta Y miren lo que dicen Forever Love Dolce & Gabbana Ay Pushi Qué lindo te van a quedar estos Los tenían en amarillos también Pero Pushi creo que los quería en azul Y bueno Cuando yo fui a recoger todas las compritas Me los entregaron Es un momento importante Para mostrarles estos zapatos de Pushi Que son súper, que súper, que mega especiales Mis amores Son unos tenis forrados en cristales de Swarovski Miren esto mis amores Parece que estoy llena de diamantes Lo peor del caso no es esto Lo peor del caso es que Pushi Ha apagado un ojo La mitad del otro Y empeñó un ojo mío seguramente Y se compró estos zapatos Y ahora no los quiere usar Pushi, ¿por qué tú no quieres usar los zapatos? Lo voy a usar en una ocasión especial Y déjenme estarles chismesitos Yo también obtené unos para mí Pero vienen desde Italia Porque mi size no lo había Dice Pushi que a la única persona que él le ha visto estos zapatos es Anuel Pero los primeritos que llegaron a los Estados Unidos los tuvo Pushi Así que él está como que estos son sus gemelos Coge Pushi, guarda tus bebés Y vamos a seguir con esta que está acá Que obviamente es para mí Y es una carterita Miren esta belleza de cartera Cuando yo la vi a mí me dio un look así como de Superwoman ¿Superwoman o Wonderwoman? Una de esas dos, Supermujer ¿Verdad que se parece Wonderwoman? Sí Qué linda está Vamos a abrirla La puede llevar como sobre Pero no sé Yo creo que esta cartera no la llevaría tanto como sobre Porque si la llevo como sobre Miren, la tapo mucho Yo creo que a esta sí le voy a sacar su cadenita Esta cadena ya está como de los raperos Miren qué gota está Me encanta porque ahora sí puedo lucir la cartera Tiene unos detalles de cristales Y también unos detalles como unas tachuelas o algo así El corazón es completamente en escarchas rojas Y la D y la G en sus cristales Miren cómo hay espacio ahí Pushi no puede decir que ahí no tengo espacio Tengo un silver, miren Esto está buenísimo Esta me encantó Definitivamente una de las que más voy a estar usando ahora en esta temporada de Navidad Y vamos a seguir con esta cara que está por acá Cuando Kushi vea lo que yo compré aquí Mi amor, estos son los hermanitos de Eugene Por lo que quiero que me come el tigre Que me come el tigre Que me come el tigre Mi amor, son unas botas Mi amor, estas botas son lo máximo Y con Eugene se me van a ver hermosísimas Miren qué clase de suela tienen Esto está buenísimo Y ricas que son Seguimos con este lado que está por acá Me encantó desde que la vi La tenían en negra también Ay, pero cuando yo la vi en blanca Me recordó tanto a las cajas que tengo con los zapatos Es como impermeable Entonces dice Dice New York, Dolce & Gabbana, Soho Ay, no sé Tiene como que muchas, muchas cosas de Nueva York Miren cómo se ven ahí Dolce & Gabbana Creo que están haciendo Petritos calientes o hamburguesas O algo así Mira cómo le caben cosas Mira, tiene un zipper aquí adentro Este lugar aquí para poner la tarjeta Yo que siempre tengo la tarjeta por ahí Y sé que le voy a estar dando muchísimo, muchísimo uso Seguimos, mis amores Con estos zapatitos que están por aquí Ustedes van a saber el por qué me gustaron tanto ¿Qué te recuerda este zapato, Gush? A mí A mí Una princesa Una princesa Mi amor, tienda por uno el zapato Mis amores Y miren el detalle de estos zapatos Junto adelante Hacen una corona Llena de gemas Y piedras preciosas A mí me encantó Tiene un color como rosado Moradito Viejo Pura escarchita Así como lente Vuela azul Con estrellas Y este tipo de zapatos Yo se los he enseñado antes a ustedes Súper, súper cómodos A mí Me encanta Me encanta Me encanta Díganme ustedes en los comentarios Si no les recuerda A una princesa A una reina Ay Son lo máximo Y vamos a seguir con esta cajita que está por acá Y en esta caja hay otro regalito para Puchi Mira Puchi Es negro ¿Te gustan? Y bueno Vamos a seguir con esta cajita que está por acá Pero no se vayan a pensar que ya hemos terminado Todavía falta Miren esto Qué lindo está Es una carterita Dolce Angabana Que están buceando Y esta carterita la compré Porque me va a pegar muchísimo Con un abrigo que tiene Puchi Con mi carterita Y vamos a estar muy lindos Aquí caben muchas cosas No pueden decir que no Biggie Family La pueden llevar así O la pueden llevar aquí abajito A mí en especial Este tipo de carteras Me gusta llevarla así En la muñeca Y agarrando Pero bueno Quédense ahí un momentico Que tengo que ir a recoger Las cosas que tengo en el closet Y que Puchi no ha visto Puchi Tienes que tener una mente positiva Y abierta para esto Que yo voy a enseñar aquí ahora ¿Ok? ¿Estás listo? ¡Tarán! El papá de Uyín Mira mi amor Lo puedo tener ahora En un abrigo Mira qué lindo me queda este abrigo ¡Tarán! Tiki tiki Yo lo que quiero es Que me come el tigre Que me come el tigre Que me come el tigre A mí me gustó Me gustó Me gustó Me encantó Yo me veo linda Puchi Así que esto se queda en la casa No me vayas a decir Que lo voy a devolver Porque no lo voy a devolver Ustedes díganme en los comentarios No me veo de lo más bonita Con el papá de Uyín puesto Con el Uyín aquí atrás Y con los hermanitos de Uyín en los zapatos Óyamela Quédate lo más bonito Puchi Quítate al papá de Uyín Este hombre siempre se quiere robar aquí mi ropa No te queda bien Es a mí Es mío Puchi Continúas con la mente abierta Adiós mío Mira que tú veas este Puchi Ahora sí te vas a enamorar Traje a un primo lejano de Uyín Pero qué cosa es esto Una jungla No va a ir a casa Miren qué lindo es Rosadito y todo por dentro Miren Y tengo un zipper aquí Para guardar secreto Me encanta Ahí voy Y como los gorilas Mira qué lindo me queda Mira Ay mi amor Yo me veo tan linda Mi amor Y ahora sí Hemos llegado al final de este video Que ha quedado Largo, largo, largo Como el tamaño de un majá Y creo que el majá viene Supongo que de acuerdo hoy En este video Porque como pueden ver Estamos montando un zoológico Aquí en la casa Los quiero Los adoro Los amo Y no me vayas Sin antes darme un Camila Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Número Incluso Interjoyed Subbed 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 DFL Subbed 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 Subbed